Que pasa inversores, estamos dando una vuelta por Edimburgo, estamos ahora mismo en uno de los cementerios que hay por aquí, que hay un montón De hecho un dato curioso es que la escritura de Harry Potter se inspiró en este tipo de cementerios, se inspiró en estos nombres que aparecen aquí para hacer la película Y en un montón de calles y demás, así que es un lugar mágico Ya sabéis que una de mis pasiones es viajar por el mundo y me lo puedo permitir gracias a los ingresos pasivos que recibo a través de las rentas de propiedades Que no he comprado a través del subarriendo y bueno estamos haciendo una serie de vídeos que me habéis pedido muchísimo, que os gustan Y para toda nuestra comunidad de inversores vamos a hacer lo siguiente y vamos a visitar una propiedad de lujo Y vamos a visitar también una propiedad mucho más barata en un barrio distinto, en un barrio menos luxury Y vamos a compararlas, os voy a dar mi punto de vista como inversor, como mejoraría esas inversiones y como podríamos sacar la máxima rentabilidad Así que vamos allá Punto número 1, ¿Cómo es el barrio? Bueno inversores, estamos en el barrio donde hemos cogido este Airbnb El barrio está espectacular, es la zona de New Town y bueno, la casa es esta de aquí, esta de aquí arriba Todos estos pentanales son de la propiedad y bueno, hace un aire y un frío increíble Me voy a poner aquí, es el centro, o sea, estamos como a dos minutos de la milla de oro de aquí de Edimburgo Y bueno, como podéis ver, pues todo está rodeado de las típicas construcciones de aquí Estas casitas así, con la entrada baja Esto es un edificio y aquí hay tres propiedades Y bueno, como veis, todos tienen el sistema de entrada automática a través de código Esto, todo esto lo explicamos en el programa 24 rentas en 12 meses Para poder automatizar 100% tu negocio Así que nada, vamos para arriba a ver la propiedad Punto número 2 ¿Cómo es la propiedad? Bueno inversores, adelante vamos a ver esta maravilla de piso La verdad que está guapísimo Podría imaginarme perfectamente viviendo en un piso así Porque, o sea, lo tiene todo Tenemos unos techos súper altos Aproximadamente tenemos como unos 4 metros de techo La decoración es brutal, me encanta Combinando lo moderno con lo antiguo O sea, fijaos en esta mesa de madera Es brutal Un sofá de piel Con capitonet, tipo chester O sea, son realmente guapísimos Luego tenemos unos ventanales gigantes Como de 3 metros y medio, 4 metros Tres ventanales Que nos hacen ver toda la calle Hoy está nublado Pero seguramente en días soleados Esto será espectacular O sea, aquí la amplitud que tiene la casa es brutal Luego tenemos calefacción central también O sea, que la casa será súper calentita Y bueno, como vemos Todo tiene una armonía, ¿no? O sea, todos los muebles de madera Todo súper bien, cuidado Con el estilo envejecido Y la verdad le da un toque guapísimo O sea, mirad este espejo Qué pasada de espejo Guapísimo Tenemos luego aquí también como Como un trozo de madera viejo Para el tema de las botellas de vino Que también le da el toque total a la casa Sin embargo, lo combinamos todo Con una cocina moderna Con una encimera de silestone Y todo en blanco Con los blancos y grises Y evidentemente pues tiene la nevera moderna Todo moderno La verdad está mi puta madre Con el relojito ahí arriba A ver Guapísimo Aquí están las vajillas Esto que es la basura Y el suelo que se da también de madera Sí Para ver las minas duras Poblísimo Además tenemos un proyector Para ver películas Para ver la televisión y demás Imagino que se proyectará aquí en esa pared del fondo Y le da también el toque A ver Un poquito Vamos a ver Parece que tenemos aquí como Para regular la temperatura Un termostato Y la podemos elegir la temperatura A la que queramos que esté la propiedad Aquí tenemos por aquí Un baño para las visitas Aquí tendremos un baño para las visitas Que no está nada mal Y por aquí pasamos A la habitación principal Está realmente guapísima Tenemos unas vistas también aquí A los edificios de la zona Y la verdad que no le importaría nada Vivir en la casa como esta Bueno aquí tenemos un traje típico Escocés Estaría bastante bien probárselo Guapísimo Seguimos conservando Como fijáis El tema de los muebles de madera Además muy buenos muebles Aquí tenemos como un amplificador De estos antiguos De guitarra de ficha Y el baño es espectacular Pero espectacular Con una buena bañera Aquí han querido combinar Pues una zona más de relax Para que se te quede dar un baño Con luego una zona pues más Para darte una lucha rápida Como es el tato de lucha Lo que también es súper grande Y con baños tenemos Una encinera con un seno También pues Con un espacio increíble No nos falta absolutamente nada En esta propiedad Ahí parece que había una chemelea Antiguamente Pero actualmente ya está totalmente tapiada Y bueno pues aquí tenemos El inodoro Aquí tenemos la caldera Y me flipa O sea que incluso en el baño Tengamos estos techos De 4 metros de altura A ver cómo rotarlo Guau Esta es una activación de la chemelea Alguien está tapiado Creo que de momento La única chemelea que se puede utilizar Es la del salón Punto número 3 Inspección de sanidad Bueno inversores Estamos listos Para hacer la inspección de sanidad Así que vamos para adentro Quiero encontrar Luego suciedad Cualquier cosa Que comprometa La limpieza De este apartamento Así que nada Vamos a buscar por aquí Al principio parece que todo está bastante limpio El fregadero está limpio A ver si encontramos algún resto de basura Bueno mira esto está sucio Ha limpiado muy bien A ver cómo nos encontramos La nevera por dentro Bueno está medianamente limpia Ajá Un poco de calor igual Bueno algo de suciedad sí que tiene Pero vamos Nada Nada que haya que desviar En sí toda la casa La verdad es que está bastante limpia O sea Hemos intentado encontrar Suciedad Quedros y cosas así Pero lo han hecho de puta madre Es una casa Que vale bastante pasta al día Y evidentemente Pues no se la juegan A que estén las cosas sucias Y que le coman mal los comentarios Pero bueno así Vamos a seguir investigando un poco A ver que nos encontramos Normalmente los baños Suelen estar algo sucios Así que bueno Vamos a ver un poco En este caso bueno No está sucio Está bastante limpio El lavabo igual Bueno algunos restos Algunos pelillos sí que hay por ahí Pero bueno O sea nada Nada del otro mundo O sea Nada que haga dejar un comentario Negativo a la propiedad La verdad En cuestión de limpieza Todo está Está bastante bien Luego el tema de la cama Pues parece que las camas Están bastante limpias Aquí habrá que traer un poquito de luz Ultravioleta Para comprobar si hay Manchas De ciertas sustancias De ciertas sustancias Que pueden quedar Normalmente en las camas Pero a priori Parece que da el mismo Bueno Este baño Bueno El tema de la ducha Está limpia Aparentemente parece que está todo blanco Aquí nos encontramos Un pelo Un pelo Sospechoso Ahí no sé si se aprecia Pero bueno Como veis Nada del otro mundo Luego la bañera Parece que está bastante limpia También Vamos a pasar la mano A ver si nos he tocado Con algo de suciedad Bueno Un poquito Pero vamos Una más destacable Y el váter Lo tenemos también Casi Casi Impoluto Así que bueno ¿Cuánto le podemos poner De limpiar A esta propiedad? Yo le pondría Un 9,5 Aproximadamente Está todo La edad Bastante limpio Así que no Al tipo de propiedad Que nos encontramos Pero ojo Ojo Porque ahora vamos a ver Una propiedad Que Tiene salsita Así que nada Me despido Con este Por cierto Este traje Me queda espectacular Es el típico traje Es potés Y bueno Yo creo que Soy un buen hombre De negocios Con este traje ¿No? ¿Qué opináis? Dejádmelo por aquí abajo En los comentarios Punto número 4 ¿Cómo incrementar La rentabilidad? Bueno inversores El piso está genial Está guapísimo Pero como siempre Hay que tener ojo crítico Yo tengo ojo crítico De inversor Y hay una serie de cosas Que yo haría Para aumentar Lo que realmente importa ¿Qué importa De este tipo de inversiones? La pasta La plata La panoja El cash ¿Vale? ¿Cómo podríamos aumentarlo? Mira si os fijáis Todo está perfecto Todo está súper bonito Pero hay fallos Es un sofá Como os fijáis O sea Como poder Se puede Te puedes echar una siesta Pero para dormir aquí Toda la noche Es súper incómodo No hay confort No hay confort Como en el resto De la propiedad ¿Ok? Esta casa Esta casa está pensada Para que duerman Dos personas ¿Vale? Pero como en toda inversión Y sobre todo En este punto En el Airbnb Lo que queremos Es que quepa El mayor número De personas posibles Siempre Que se siga Manteniendo el confort Entonces La idea sería ¿Cómo aumentamos La capacidad En este apartamento Sin perder el confort? Bien Yo lo que haría En el salón Es poner un sofá cama ¿Vale? Pondría Que quitaría este sofá Pondría un sofá Que obviamente Fuese con la armonía Del resto del mobiliario Pero que fuese sofá cama Para que pudiese dormir Una o dos personas más ¿Ok? Y después sería lo siguiente También Acompáñame por aquí Tenemos una habitación Súper grande Con capacidad Para dos personas Está genial Pero tenemos un espacio Súper desaprovechado Aquí arriba O sea Como veis Aquí tenemos Apresumadamente Como un metro y medio Desde el sobresuelo Y el techo ¿Vale? Entonces En ese metro y medio El lugar de tener Esos sofás Que nadie va a utilizar Que ahora mismo Lo están utilizando Como trastero Se podría poner Una cama Tipo futón Tipo De estas que van Pegadas al suelo ¿Vale? Entonces lo que yo haría es Quitaría este sofá Que no sirve aquí Para nada Pondría aquí Una escalera Siguiendo pues El tema de la maderita Y tal Pondría una escalera Tipo de madera envejecida Y ahí arriba Pondría otra cama Lo adornaría un poquito Pondría un poquito De luz Un poquito de luz Por ahí arriba O alguna lamparita Y ahí tendríamos capacidad Para otras dos personas más Al día de hoy Para capacidad para dos Estamos pagando Unos 290 pounds Que son como 300 310 euros El día ¿Vale? ¿Qué ocurre si Tuviésemos capacidad Para dos aquí Capacidad para otros dos aquí Y capacidad para otra persona O otras dos personas En el salón Estaremos casi triplicando La capacidad De este apartamento Y eso significaría Más panocha ¿Vale? Entonces Perfectamente Podríamos estar cobrando Unos 400 420 pounds La noche Si aquí se pudiesen Alojar seis personas Además se alojarían De una forma muy cómoda ¿Por qué? Porque tenemos Un baño gigante O sea Literal Con bañera Y con plato de ducha Con una encimera Súper grande Donde caben perfectamente Dos personas Para asearse Lavarse los dientes Etcétera Tenemos un segundo baño Para las visitas Que lo vais a estar viendo Por aquí abajo Y bueno Luego en general La casa es grande Es espaciosa Tiene luz Tiene techos muy altos No habría ningún tipo De sensación de agobio Y todo esto Significaría Un aumento De la rentabilidad ¿Vale? Punto número cinco Cosas que me gustan Bueno Cosas que me gustan De apartamento La decoración Es increíble O sea Me encanta Es mi tipo de decoración El rollito este De madera Envejecido Son muebles Todos restaurados Con buena madera No lo que hacen ahora Y la combinación Con lo moderno Porque la cocina Es súper moderna Y con ciertas cosas Modernas Que tiene la casa Me flipa Luego el rollito De las chimeneas En pisos Que normalmente En Madrid No estamos acostumbrados A verlo ¿Vale? Normalmente la chimenea Es más de casa de campo Pues ese rollito También me gusta mucho Luego el tema De que el baño Tenga tanto Una bañera Además es una bañera De hierro forjado Que no está incrustada Sino que está como Suspendida en el suelo Y eso le da un toque Súper moderno Súper exclusivo Y luego combinarlo Con el tema Del plato de lucha Además es un plato De lucha grande Yo soy una persona grande Normalmente me encuentro En pisos Platos de lucha Que son así Y me agobio un montón Entonces eso son cosas Que son muy de agradecer Luego la parte del salón Me flipan los ventanales altos Porque cuando hay O sea A día de hoy Está nublado Y sobre todo En países como este En los que Pues no sale el sol A menudo Como en España Pues es importante Tener propiedades Que tengan unos amplios Ventanales Para que deje de entrar La luz Y los días soleados Esto es un espectáculo Luego el tema De la carima Me gusta que sea madera De verdad Que no sea imitación Porque lo notas En el tacto Al andar Si va descalzo Lo vas a notar Además esta harina natural No está tratada Con barnices Ni nada Y también le da un toque Súper exclusivo El tema de los techos altos Vale O sea Techos de 4 metros Hacen que la propiedad Pues esta propiedad Puede tener aproximadamente Unos 90 100 metros Cosas así Pero evidentemente Al tener estos techos tan altos Incluso los baños Pues hacen que Las superficies Se vean muchísimo más amplias Una casa con techos altos Siempre va a valer Mucho más Que una casa Con techos bajitos Luego otro punto Que me gusta mucho También de la casa Es el tema De que no haya televisión En el salón Bueno Yo no veo televisión Particularmente Pero obviamente Para la gente Que se hospeda aquí Tienes que poner algo Para que vean la televisión ¿Vale? Pero hay un dato interesante Que es poner el proyector El proyector Para que se pueda ver La televisión En súper grande O sea Es algo que me flipa Es algo que me ha gustado mucho De la propiedad También evidentemente Aunque estábamos diciendo Antes el tema De los sofás Pero este tipo De sofás Le da un toque A la torre Súper súper exclusivo Con el Capitonex Son sofás Chester Y bueno Le da un toque Guapísimo A la casa Luego para personas Que sean Bastante cinéfilias Yo por ejemplo No veo la televisión Pero sí me gusta Ver buen cine Tenemos un gran Con cinema Con altavoces Por todos los lados Con un buen equipo De música Y además Tenemos también El Apple TV Y son pequeños detalles Que no te encuentras En otros Airbnb También tiene el detallito De yo no veo alcohol Pero el detallito Del botellero Pues también queda Súper guapo Como con un trozo De madera Tratado O sea Le da el toque A la propiedad Además Lo que decíamos antes Combinado con la cocina Súper moderna Porque la cocina No tiene nada Antiguo Es totalmente moderno Con unos tonos grises Y blancos Que es como si lleva Todo ahora Pues le da el toque Luego el tema De la mesa De comer O sea Es espectacular Mirad estos favoreces Que se suben así O sea Es que es otra liga Otra liga Todo esto me encanta De la propiedad Punto número 6 Cosas Que no me gustan Bueno Como todo siempre Le puedes sacar El lado negativo A las cosas Yo suelo enfocarme En la parte positiva Pero ya que estamos Poniendo los críticos Cosas que no me gustan De esta propiedad Ya lo hemos dicho El espacio de la habitación En el altillo Está totalmente desaprovechado Son metros Que se pueden aprovechar Tanto para sacar rentabilidad O si estás viviendo A la propiedad Pues poder utilizarlos Más allá de un trastero ¿No? Luego ¿Qué es lo malo De este tipo de construcciones? Son preciosas Son espectaculares Pero no tienen ascensor ¿Vale? Así que esto es una segunda planta No es tan tan importante Nosotros somos jóvenes Pero por ejemplo Si se hospeda una persona mayor O si vive una persona mayor Pues subir por las escaleras No es cómodo Y sobre todo Venir con las maletas Nosotros llevamos cuatro maletas Cargados Pues tampoco es cómodo ¿No? De cara al huésped Más cosas que no me gusten La verdad que es complicado Porque la casa Está muy bonita Y sobre todo Es que Parece que la han hecho para mí Lo estaba comentando antes Con Marta O sea La decoración es brutal Bueno Luego otro tema Que no me gusta del todo Por así decirlo Es que el baño Está pensado Para una habitación De matrimonio Sin embargo Solamente tiene un seno ¿Vale? A la hora de lavarte los dientes O aseato O cualquier cosa En ese lavabo Solamente puede estar una persona Y no puede estar dos O sea Me parece poco práctico Nosotros en las portugías Que hacemos En las habitaciones De matrimonio Siempre incluimos dos senos Luego Tampoco me gusta El baño Es excesivamente grande Entonces Tiene una sensación Fría ¿Vale? Entonces Yo lo que haría Es poner alguna alfombra En el baño Para que cuando se abra De la ducha O se abra De la bañera Pues no estés en contacto Directamente Con el baño O sea En frío ¿Vale? Al ser un baño Tan grande Pues la sensación Es esa Es como Uff Voy a pasar frío Y no es nada Cogedor Entonces Pondría ciertos detalles Y ya es a nivel De decoración Más allá De poner otro seno Que haga que Tu estancia O tu experiencia Dentro del baño Sea muchísimo Más cogedora Y más calida ¿Vale? ¿Vale? Bueno inversores Espero que hayan disfrutado De este vídeo La semana que viene Estará la segunda parte Disponible Viene una segunda parte Bien cargadita De sorpresas Ya que hemos visitado Una propiedad Algo más cutre Bueno Diría yo que Bastante más cutre Y ahí sí que Encontramos Bien de suciedad Porque la verdad Que dejaba muchísimo Que desear la limpieza Así que atentos Porque la semana que viene Saldrá esa segunda parte Y nos vemos En el siguiente ¡Saldrá esa segunda parte!